Pero mire, hablemos de este proyecto que afortunadamente está haciendo mucho ruido a nivel internacional y es precisamente el mural de la hermandad que está buscando romper el récord Guinness y estoy seguro que lo van a lograr. Vamos a platicar con Enrique Chu, que es su creador, ya me dice que se están cumpliendo siete meses de este proyecto. Enrique, bienvenido, buenos días. Muchas gracias por la invitación y por el apoyo a continuar este proyecto. Yo creo que es bien importante la difusión que le damos y el motivo del por qué lo estamos haciendo. Sí, salió como segundo punto, o el récord Guinness. Ya está registrado, lo registré hace dos meses, pero no lo había anunciado porque todavía es difícil tomar en cuenta eso. El punto principal era, o siempre ha sido el juntar a la gente, hacer un mural comunitario, algo que uniera a las personas. Ese es el objetivo. Ese es el objetivo principal, porque hasta cuando la gente me pregunta del por qué este se hizo ahorita que Donald Trump está ahí, le dije, ¿sabes qué? No, el proyecto fue antes de que Donald Trump estuviera en el poder. Sí, que aclaremos. Sí, esa cosa fue mucho antes. Sí fue un boom cuando entró él, porque toda la gente volteó a ver más la frontera y el muro fronterizo. Y digo, la publicidad que le hizo al muro fue algo que también nos ayudó a que la gente llegara de buena voluntad o con más ganas, ¿sabes? A plasmar algo ahí. Entonces, fue creciendo con una vuelta de nieve. Entonces, fue creciendo, creciendo, creciendo. Y una persona me dijo hace dos meses, ¿sabes qué? Si sigues así, vas a romper un récord Guinness. Y le dije, ¿en serio? Me dice, sí, mira, checa. Y fuimos, me di cuenta que era la cantidad de como 17 mil metros cuadrados. ¿Ese es el récord actual? Récord actual en Estados Unidos a nivel mundial, pero se hizo un mural creo que en Chicago. Entonces, quedó ya registrado como un récord Guinness con unos murales más largos en exterior. Entonces, registré igual el mural más largo en exterior, cometí por el récord Guinness en una frontera y ahorita llevamos fácilmente 10 mil metros cuadrados con el conteo que vamos nada más solamente en Tijuana. ¿Te faltan 7 mil? Sí, pero eso es ya medio kilómetro, medio kilómetro, se está hablando de 500 metros. Por lo que mide de altura, o sea, rebasamos fácilmente el récord Guinness y entonces ya nomás sería tratar de terminar lo que falta, hablarles al récord Guinness, que vengan, que lo midan, que confirmen que sí está en los mejores juegos que son y literalmente sí se puede romper. Pero además es más sencillo porque se han sumado cantidad y cantidad de personas al proyecto. Pues digo, a diario desde que empezamos 5, 10, 20 personas, a veces llegaban hasta grupos de Alemania, de Nueva Zelanda a pintar ahí con nosotros, entonces se ha ido juntando. Entonces por eso yo tampoco nos pude avanzar muy rápido porque la gente se enfoca en los detalles, en hacer un mensaje. Digo, eso es lo divertido, ¿no? Que realmente que la gente se soñe y lo hiciera. Entonces ya dejó de ser como un proyecto de vamos a acabarlo, sino vamos a juntar más fuerzas, vamos a hacerlo más grande, vamos a hacer este, que haga más este movimiento de la frontera por lo que vivimos aquí, ¿no? ¿Y tú buscas que se multiplique este proyecto? Quiero que se multiplique. Realmente el plan después, hace como tres meses, dijimos, ¿sabes qué? Vamos a irnos a Tecate, a Mexicali, Ciudad Juárez, Naco y terminar en Reynosa a finales del año. Entonces ya se habló con las personas que son agrupaciones o asociaciones de artistas, artistas que están pintando en esas ciudades fronterizas y estamos de acuerdo para las fechas que vamos a llegar y empezamos primero en Tecate y hace un mes tuve una junta en Tecate, exactamente con el municipio, que también decíamos que te vamos a apoyar y cuánto pintura ocupas tanto. De hecho, era mi pregunta, ¿cómo se subsidia? Digo, los materiales son caros, ¿no? Sí, bueno, el primer proyecto empezó de mi bolsa, como decir, lo que ves toda parte detrás de la monumental son como 20 años que yo me gasté de mi bolsa. Porque la gente me pregunta, pero en serio, ¿por qué lo hiciste? Le dije, porque si no la gente no iba a creer en este proyecto. La gente a veces espera como a subirse a lo encarrilado, a lo que ya está, para confiar, ¿no? Para decir, ah, sí, seguro, vamos a entrarle. Pero cuando empezamos, yo le dije a todo el mundo, vamos a pintar el muro fronterizo y todo. Sí, claro, sí, cómo no es mucho. Ah, sí, Enrique Chiu, claro. Entonces dije, ¿sabes qué? Lo voy a hacer para que la gente vea. Y desde el primer día le empecé a poner y poner. Y digo, gracias a Dios, se pintó todo el muro. ¿Y con cuántas personas empezaste tú solito? No, cuando lo anuncié, entre amigos, artistas, éramos como unas 20, 25 personas. Entonces, esas, las primeras dos semanas, ahí está, ¿no? Como cayó en diciembre, había mucha gente de vacaciones, llegó gente de otras partes del mundo a Tijuana, empezó lo de las elecciones y eso todavía más fuerte. Entonces, empezaron a venir muchas personas y medios. Entonces, empezaron a hacer como una cobertura y empezaba a venir más gente. Había un fin de semana que teníamos como unas 100 personas pintando. Y todas estaban pintando de azul, pintando flores, niños, familia. Y lo que quiero decir, ¿es libre la gente de quitar lo que ellos quieran? Sí, el detalle era que hicieran algo positivo, que fuera un mensaje que llamara la atención, que juntaran las demás familias, que pudieran mandar mensaje al mundo en pro de la migración, por la paz, por amor, o como es el nombre del mural, el mural de la hermandad, de hermandad esas cosas. Pues, Enrique, se nos acabó el tiempo, pero, pues, platícanos, invítanos, ¿qué sigue? No, pues, bienvenidos. Digo, ahorita estamos aquí en Tijuana unas 3, 4 semanas más. El domingo vamos a estar así durándose esas 4 semanas entre Tijuana y Tecate, porque empezaste a la garita. Quien quiera ir a sumarse, bienvenido. Tenemos ahí el material, ya está listo. Vénganse. Si quieren, traigan unas brochas, o además, si quieren patrocinar algo más de pintura, con gusto, bienvenido. ¿Qué tipo de pintura tiene que comprar? Es acrílica, acrílica de colores, y es lo único. Y nada más que tengan un buen mensaje, vengan a pintar y a unir, ¿no? Es familiar el proyecto. Y hay que seguirle. Yo quiero, y digo, no es más mi sueño, sino de muchas personas, poder pintar todo el muro fronterizo. Y estar en el récord Guinness, claro que sí. Y estar en el récord Guinness. ¿Para cuándo crees que se pueda romper el récord? Pues el plan es como unas 4 semanas, sí, que vamos a hacer medio kilómetro, porque de ahí todavía hay que llamarles para que vengan y hagan las medidas, pero yo creo que ya está listo. Ya, estaremos pendientes cuando se haga la medición. Muchísimas gracias, Enrique. No, gracias por la invitación y por el apoyo de siempre. Los sueños se vuelven realidad cuando uno es perseverante, ¿verdad? Así es, todo el tiempo. Muchas gracias. Gracias. Gracias.